¿Qué pasa? ¿Qué pasa gamers? Estamos aquí en un nuevo video para este subordinado canal Y en esta ocasión nos encontramos en una nueva review con Don Zorrito Y en día nos encontramos en la beta 1.17.10.20 Pero hey, antes de que bajes por ese APK, te recomiendo quedarte para saber todas las novedades en esta beta Sin nada más, comenzamos con este video Ahora las tormentas eléctricas ocurren con más frecuencia como en Minecraft Java Edition Esto nos trajo un poco de paridad Ahora los ajolotes ya no mueven la cola al hacerse los muertos Ahora al alimentar a un ajolote con un cubo de peces tropicales Devuelve un cubo de agua en lugar de un cubo vacío Como podrán ver en mi inventario La hitbox del ajolote se ha hecho a su tamaño, es decir, más pequeño El mineral de cobre ahora se coloca después de otros minerales del mundo en el inventario del creativo Ahora el glow item frame se coloca después del item frame normal en el inventario del creativo Y bueno, les hablo yo, Nightwalker del futuro Se me olvidó mencionar de que también una de la nueva implementación sería que los guardianes, guardianes ancianos y ahogados ahora atacan ajolotes Lo siento, se me olvidó mencionarlo en la grabación Pero bueno Las hanging roots ahora son destruidas por el agua y estas ya no se pueden colocar debajo de ella El pararrayos ya no rompe los bloques con gravedad que caen sobre él Como ven, ya no se rompe el yunque Ahora las small drip lip solo se pueden obtener cortándola con unas tijeras Ya no se puede con la mano como sucedía anteriormente Bien, entramos a un biomanuevado Así que ahora Don Zorrito Se convierte en un zorrito albino Y bueno, ahora los esqueletos se convierten en strikes después de 20 segundos En nieve en polvo Antes esto era de 45 segundos y era mucho tiempo Y aquí está, se ha convertido en un strike más rápido que antes Y bueno chicos, hasta aquí la review del día de hoy con Don Zorrito Se ha puesto muy facha, mírenlo Si es que te ha gustado, dame tu generosísimo like Y bueno, ya estamos cada vez más cerca de las versiones oficiales Por eso las betas traen muy pocas cosas Debido a que ya anunciaron que próximamente saldrá la nueva pre-release en Java Así que esto significa que en Betrock también está muy cerca Así que bueno, regálame tu generosísimo like Si es que este video te ha gustado Ya que de esa manera sabré que pues en efecto te gustó Suscríbete a mi canal si es que aún no lo has hecho Y activa esa campanita para hacer el primero de mis estrenos y videos diarios Perdón si ayer no subí video Pero igualmente anterior subí video a las 12 de la noche Únete a nuestro server Discord que está en la descripción Al igual que en la descripción está la lista de cambios Y el APK de esta beta Así que bueno, sin nada más que decir Esto fue The Nightwalker Y hasta la próxima Gamers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!